Te cambió una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatientes. Fundirás al metal con que nos almas. Te cambió este amar la vida y sus promesas por el frío de tus pies entre los guajos. Tras la noche se te quema el miedo de acostar ya. Fuego en la sangre. El libro de un amor. El libro de un pueblo.